Todos a bailar, todos a bailar, ¿y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, ¿y qué tal si salimos? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los miles tequilás Amé como sonreías, te amé el resto de mis Tan de luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Y tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti ¡Tonta! ¿Cómo quieres que te quieras y me tienes todo el día trabajando? ¡Tonta! Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Si me vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Piqui, 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 piqui Demasiado, piqui, 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 piqui Si yo le salgo pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ya no quiere bailar Bailando, bailando, bailando Un cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Pásame más lindo, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Tú y yo a la fiesta Tú y yo toda la noche Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Como le gusta el baile Al hijo de cuca No le gusta el trabajo Al hijo de cuca Él vive de... Pero venga Lo que venga Para bien o mal Tira 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 para arriba Tira Si no ves la salida No aflojes mi amor No aflojes vos Tira 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 Gracias por ver el video.